Teoría de Números Aquí vamos a aprender matemáticas El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy Para aquellos que se perdieron la primera clase y la segunda clase Los invitamos al final del video En la pantalla final estarán estas clases esperándolos para que no se pierdan ningún detalle Aún así vamos a hacer un breve resumen para colocarlos en contexto En la primera clase ante la necesidad de contar se definieron los números naturales Y estos son, se denotan con una N e inician en el 1 continuando de forma ordenada 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y así hasta el infinito Ustedes se preguntarán, ¿y el cero? ¿Qué pasó con el cero? En la actualidad hay muchos que consideran al cero dentro del conjunto de los números naturales Pero cuando se definieron por primera vez El cero no era considerado número natural No se tomó en cuenta Ahora, algunos incluso lo denotan de esta forma N sub O Que se lee los números naturales que incluyen el cero Y estos iniciarían en el cero continuando de forma ordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y así hasta el infinito Y estos números son los que nos sirven para contar Luego que ya contamos Entonces vamos a realizar las cuatro operaciones básicas La suma, la resta, la multiplicación y la división Con la suma no hubo problema en los naturales Si tomo un natural, le sumo un natural La respuesta es un número natural Pero la resta sí presentó problemas ¿Por qué? Porque restas como 5 menos 8 No tienen solución dentro de los números naturales Entonces, aquí hay un problema en la resta Y hay que solucionar ese problema Luego continuamos con la multiplicación Y resulta que si tomo un número natural Y lo multiplico por otro natural La respuesta es un natural En la multiplicación no hubo problema Pero cuando llegamos a la división en los números naturales Resulta que Si tomo el 3 que es natural Y lo divido entre el 2 que también es natural Hay un problema Dentro de los números naturales No existe un número natural Que le dé respuesta a esta división Entonces, estamos ante dos problemas El problema de la resta Y el problema de la división Para resolver el problema de la resta En la segunda clase Se definieron los números enteros Y estos son Se denotan con una Z Y ellos vienen desde menos infinito Pasando por cada uno de los negativos De forma ascendente Hasta llegar a menos 5 Menos 4 Menos 3 Menos 2 Menos 1 El 0 Que ya no tiene signo El 0 no es ni positivo ni negativo Y continuando también en forma ordenada Ascendente Con los números positivos El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Y así hasta más infinito Y dentro del conjunto De los números enteros Dimos solución Al problema de la resta ¿Por qué? Porque tomamos restas Como 5 menos 8 Y se definió Como la suma De dos números enteros De diferentes signos Entonces 5 menos 8 Es lo mismo que tener 5 más menos 8 Estoy sumando dos números enteros El 5 es entero Positivo El menos 8 es un entero Negativo Y los puedo sumar Y en este caso la respuesta sería Menos 3 Y la respuesta también es un número entero Entonces ahora Tomo un número entero Lo opero con otro número entero Y la respuesta es un número entero Y dimos solución Al problema de la resta Pero resulta que la división Aquí en los enteros Sigue teniendo problemas Porque si tengo 3 dividido 2 No existe un entero Que le dé solución A esta división O si tenemos Menos 5 Dividido 3 No tenemos En los enteros Número que me le dé solución A esta clase de divisiones Es decir Que la división Presentó problemas En los naturales Ahora está presentando problemas En los números enteros Entonces debemos solucionar Ese problema Vamos a pasar entonces A solucionar El problema De la división La división Tiene problemas En los números naturales Y la división Tiene problemas En los números enteros Entonces para resolver El problema De la división Es necesario Definir Un tercer conjunto Numérico Y estos son Los números Racionales Entonces vamos A definir Los números Racionales Los cuales Vamos a denotar Con una Q Y vamos a decir Que A Pertenece A los números Racionales Si y solo Si A es igual A P Sobre Q Donde P Y Q Pertenecen A los números Enteros Con Q Diferente De 0 Es decir Que todo Número Racional Yo lo puedo Escribir Como el Cociente De 2 Enteros Teniendo en cuenta Que Q Debe ser Diferente De 0 ¿Por qué? Porque la división Entre 0 No está Definida Ahora Si tomamos Un número Como el 0,5 No es Un número Natural Tampoco es Un número Entero Entonces ¿Qué clase De número Es? Vamos a ver El 0,5 Yo lo puedo Escribir Como 5 Dividido Entre 10 Es decir Que el 0,5 Lo puedo Escribir Como el Cociente De 2 Números Enteros Por lo Tanto Es un Número Racional A esta Forma De escribir Se le Conoce Como La forma Decimal De un Número Racional Y a esta Forma De escribir Se le Conoce Como La forma Fraccionaria De Un Número Racional Ahora Un Número Racional En su Forma Decimal Solo hay Una Forma De Escribirse Pero En su Forma Fraccionaria Hay Infinitas Formas En que Lo Podemos Escribir Por Ejemplo Este 5 Divido 10 Si Simplifico En este Caso Saco Quinta Tanto Al Numerador Como Al Denominador Tendríamos Quinta De 5 1 Sobre Quinta De 10 2 Resulta Que 0 5 También Lo Puedo Escribir Como 1 Dividido Entre 2 Ahora Si Tanto Al Numerador Como Al Denominador Los Multiplico Por El Mismo Número Por Ejemplo Multipliquemos Arriba Y Abajo Por 3 1 Por 3 3 Sobre 2 Por 3 6 Resulta Que 0 5 También Lo Puedo Escribir Como 3 Dividido Entre 6 Y Así Puedo Obtener Infinitas Formas Fraccionarias De 0 5 Ahora Vamos A Anotar Otra Vez Un Número Racional 0 25 En Su Forma Decimal Y En Su Forma Fraccionaria Sería Anotamos El Número Sin La Coma En Este Caso Anotamos El 25 El 0 No Hay Necesidad Porque Como Queda A La Izquierda No Tiene Valor Y Esto Lo Dividimos Entre 1 Y Agregamos Tantos Ceros Como Decimales Tenía El Número Acá Tiene 1 2 Decimales Entonces Agrego 2 Ceros Y Me Quedaría 25 Dividido Entre 100 Esto Sería Una Forma De Escribir 0 25 En Su Notación Fraccionaria Si Simplificamos Sacamos Quinta Quinta 25 5 Quinta De 120 Esta Sería Otra Forma Fraccionaria En Que Podemos Escribir 0 25 Si Simplificamos Quinta De 5 1 Quinta De 24 1 Dividido 4 Es 0 25 Y Si Cualquiera De Estos Números Tanto Arriba Como Abajo Lo Multiplico Por Un Mismo Número Entonces Se Me Genera Otra Forma Fraccionaria Por Ejemplo Multipliquemos Arriba Y Abajo Por 7 1 Por 7 7 Sobre 4 Por 7 28 7 Dividido Entre 28 También Es 0 25 Ahora Estas Dos Formas Decimales También Son Conocidas Como Decimales Finitos ¿Por Que? Porque Miremos Que Tiene Una Cantidad Finita O Contable De Cifras Decimales Pero También Vamos a Encontrar Números Decimales Infinitos Periódicos Por Por Ejemplo Tengo Tengo 0 Coma 3 3 3 3 3 3 3 Y Así Hasta El Infinito Para Indicar Que Este 3 Se Repite Hasta El Infinito Le Colocamos Esta Línea Arriba Y Esto Significa Que El 3 Se Repite Periódicamente Infinitas Veces Esta Clase De Números Decimales También Es Conocido Como Decimales Periódicos Infinitos Y También Son Números Racionales ¿Por qué? Porque Los puedo Escribir Como El Cociente De Dos Enteros Ejemplo Lo Escribo Sin La Coma Es decir Escribo 3 El 0 No hay Necesidad Porque Quedaría A la Izquierda Y No Tendría Ningún Valor Y Divido En este Caso Como La Parte Periódica Es decir La Parte Que Se Repite Tiene Una Sola Cifra Divido Entre Un Solo 9 Entonces Dividimos Entre 9 Y Resulta Que 3 Dividido Entre 9 Es 0 3 3 3 Hasta El Infinito Y Esto Sería Igual También Podemos Simplificar Tercera De 3 1 Tercera De 9 3 1 Dividido Entre 3 Es 0 3 3 3 Periódico Infinito Y Si Multiplicamos Arriba y Abajo Por cualquier Número Entonces También Obtendríamos Una Forma Fraccionaria De Este Número Por ejemplo Si Multiplicamos Arriba y Abajo Por 5 1 Por 5 5 Sobre 3 Por 5 15 5 15 También Es Igual 0 3 3 3 3 Entonces Vamos a Tener Números Decimales Finitos Es decir Con cifras Decimales Contables Y Vamos a Tener Decimales Infinitos Periódicos Es decir Que Tiene Parte Decimal Que se Van a Repetir Tiene Un Periodo Definido Ahora Ustedes Se Preguntarán El 2 Que es Un Número Natural Y Ya Habíamos Visto Que Todo Natural Es Entero Entonces Este 2 Será Un Número Racional Miremos Que Este 2 Yo Lo Puedo Escribir Como 6 Dividido Entre 3 El 2 Lo Puedo Escribir Como El Cociente De Dos Números Enteros Por Lo Tanto El 2 Pertenece A Los Números Racionales De Hecho Todo Número Natural Lo Puedo Escribir Como El Cociente De Dos Enteros Y Todo Entero También Cumple Esa Propiedad Miremos Que Si Yo Tengo El Menos 3 Es Un Número Entero Negativo Y Yo Lo Puedo Escribir Como Menos 15 Dividido Entre 5 Es decir Que Teníamos Inicialmente Que En Los Números Enteros Y Ahora Tenemos Que Los Números Enteros Están Incluidos En Los Números Racionales Y Hasta Aquí Podemos Efectuar Las 4 Operaciones Básicas Podemos Efectuar La Suma Sin Ningún Problema La Resta Sin Ningún Problema La Multiplicación Sin Ningún Problema Y Ahora La División Sin Ningún Problema Vamos A Tomar Un Número X Por Ahora No Sabemos X Que Clase De Número Es Si Pertenece A Los Naturales Si Pertenece A Los Enteros O Si Pertenece A Los Racionales O Si No Pertenece A Ninguno De Estos Tres Conjuntos Entonces Este Número X Lo Podemos Tener Escrito De La Siguiente Manera X Puede Estar Escrito De La Forma P Sobre Q Donde P Y Q Son Números Enteros Con Q Diferente De 0 Es decir Que Está Escrito Como El Cociente De Dos Enteros Sin Error Alguno Entonces Podemos Decir Que X Pertenece A Los Números Racionales Ahora Este Número X También Lo Podemos Encontrar Escrito De Forma Decimal Si Está Escrito De Forma Decimal Debemos Evaluar Ciertas Características Primera Característica Mirar Si Es Un Decimal Finito ¿Qué Significa Que Sea Un Decimal Finito? Que Sus Cifras Decimales Son Contables Son Finitas Por Ejemplo El 1,3 El 2,75 El 3,245 Miremos Que Sus Cifras Decimales Son Contables Son Finitas Cuando Tenemos Esta Clase De Números Decimales Finitos Ellos También Se Pueden Escribir Como El Cociente De Dos Enteros Entonces Sin error Alguno Podemos Decir Que X Pertenece Pertenece A Los Números Racionales Pero Resulta Que Lo Puedo Encontrar O Estar Escrito De Una Forma Decimal Infinita Si X Está Escrito De Una Forma Decimal Infinita Debemos Evaluar Dos Características La Primera Característica Es Mirar Si Esa Cifra Decimal Es Periódica Si Las Cifras Decimales Son Periódicas Ejemplo El 1 3 3 3 3 Esta Rayita Arriba Del 3 Significa Que El 3 Se Repite Periódicamente Infinitas Veces O El 2 75 Y Esta Rayita Arriba Significa Que Ese 75 En Las Cifras Decimales Se Repite Periódicamente Infinitas Veces Si Encontramos Un Número Decimal Infinito Periódico También Se Puede Escribir Como El Cociente De Dos Enteros Entonces Sin error Alguno Podemos Decir Que X Pertenece A Los Números Racionales Pero Este X Puede Estar Escrito De Forma Decimal Infinita Pero No Periódica Ejemplo De estos Números Por lo Menos El Número Pi Recordemos Que El Número Pi Tiene Cifras Decimales Infinitas No Periódicas Lo Mismo El Número E Lo Mismo El Número De Oro El Número Aureo Lo Mismo La Raíz Cuadrada De 2 La Raíz Cuadrada De 3 Todas Las Raíces Cuadradas No Exactas O En Si Todas Las Raíces No Exactas Esta Clase De Números Son Decimales Infinitos No Periódicos Y resulta Que estos Números No Se Pueden Escribir Como El Cociente De Dos Enteros En Este Caso X No Pertenece A Los Números Racionales Ahí Tenemos Un Nuevo Problema Estamos Ante Números Tan Importantes Como El Número Pi El Número E El Número Áureo La Raíz Cuadrada De 2 La Raíz Cuadrada De 3 Que Tienen En Común Todos Estos Números Y Muchos Más Que Existen Porque Este Conjunto Es Infinito Resulta Que Estos Números Son Números Decimales No Periódicos Infinitos Es Decir Que Sus Cifras Decimales Son Cifras Infinitas Y No Siguen Ningún Periodo Por Lo Tanto Ellos No Se Pueden Escribir Como El Cociente De Dos Enteros No Vamos A Encontrar Dos Enteros Que Al Dividirlos Nos De Algunos De Estos Números Entonces Como Ellos No Son Racionales Se Necesita Definir Un Cuarto Conjunto Numérico Y Estos Números Son Los Irracionales Los Cuales Se Denotan Con Q Prima Y Se Lee El Complemento De Q El Complemento De Los Racionales O Simplemente El Conjunto De Los Números Irracionales Algunos Lo Denotan Con Esta I Entonces ¿Cuál Es la Característica Principal De Estos Números Que Son Números Decimales Infinitos No Periódicos Y Que No Se Pueden Escribir Como El Cociente De Dos Enteros Entonces Tenemos Que El Conjunto De Los Racionales Y El Conjunto De Los Irracionales Son Dos Conjuntos Que No Tienen Elementos En Común Son Conjuntos Disyuntos Su Intercepción Es Vacía Entonces Vamos a Ver La Gran Conclusión De La Clase Del Día De Hoy Recordemos Que Los Primeros Números Que Se Definieron Fueron Los Números Naturales Ante La Necesidad De Contar Y En Ellos Perfectamente Podíamos Sumar Y Multiplicar Pero La Resta Tenía Un Problema Entonces Se definió Un Segundo Conjunto Numérico Que Son Los Números Enteros En ello Resolvimos El Problema De La Resta Y Todo Número Natural Es Un Número Entero Pero No Todo Entero Natural Natural Aún Así La División Que Presentó Problemas En Los Naturales También Presenta Problemas En Los Números Enteros Entonces Se Definió Un Tercer Conjunto Numérico Que Son Los Números Racionales Resulta Que Todo Natural Es Racional Todo Entero Es Racional Pero No Todo Racional Es Entero O No Todo Racional Es Natural Ahora Tenemos Un Segundo Conjunto Que Son Los Números Irracionales O El Complemento De Los Racionales Sucede Que Estos Dos Conjuntos Tanto Los Racionales Que Se Pueden Escribir Como El Cociente De Dos Enteros Y Los Irracionales Que No Se Pueden Escribir Como El Cociente De Dos Enteros No Tienen Elementos En Común Pero Cuando Los Unimos Formamos Un Gran Conjunto Y Ese Conjunto Son Los Números Reales Entonces Los Números Reales O El Conjunto De Los Números Reales Es La Unión De Los Números Racionales Y Los Números Irracionales Y Esta Esa Conclusión De La Clase Del Día De Hoy Recuerden Que Si Les Gusta Nuestras Clases Se Pueden Suscribir A Nuestro Canal Y Activar La Campanita Para Que No Se Pierdan Ninguna De Nuestras Clases Y El Conocimiento Es Una Fuente Infinita De Paz Y Desarrollo Y La Educación Es El Mejor Método Para Lograr Todo Aquello Que Nos Proponemos En La Vida Nos Vemos En Una Próxima Clase